La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad que consiste en el retorno anormal del contenido del estómago hacia el esófago, es decir, el tubo que lleva la comida de la boca al estómago. Se manifiesta normalmente con ardor que se siente hasta la garganta o con la sensación de retorno de la comida. En general hay muchas condiciones que pueden llevar a un reflujo, pero la acidez gástrica incrementada, así como una pérdida de los mecanismos de protección, son las principales causas para la aparición de reflujo. Esta enfermedad tiene manifestaciones extraesofágicas, es decir, síntomas que derivan de afectación de órganos diferentes al esófago. Los principales son tos, la sensación de falta de aire, la sensación de una voz ronca por la mañana o despertarse súbitamente por las noches. Todas estas condiciones ameritan que nuestros enfermos visiten a un especialista, dado que pueden estar hablando de un reflujo severo con una potencial aparición de complicaciones. Una de las principales manifestaciones extraesofágicas y de mayor impacto es el asma bronquial. Tenemos un grupo de enfermos que presentan un asma de poco control o de pobre control y en realidad lo que tenían era reflujo y se trata el reflujo y el asma desaparece mágicamente. Otra condición frecuente es la apnea del sueño, donde durante la noche no permite el reflujo, el descanso adecuado y existen otras complicaciones como son las erosiones en el esófago y la aparición de esófago de Barrett, que es una entidad que en el tiempo puede llevar a la aparición de cáncer. El tratamiento primordialmente se basa en medicamentos que ayuden a evitar la acidez que lastime el esófago. Existe un grupo de enfermos que quizá pueden beneficiarse de tratamiento quirúrgico o de terapias relativamente avanzadas como es la colocación de un marcapasos a la conexión entre el esófago y el estómago y que permiten el reforzamiento de la válvula que protege el reflujo. No obstante, el tratamiento es individualizado y cada paciente tiene diferentes requerimientos.